hola 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 mi gente así como bitpay puso una autorización para poder comprar criptomonedas en apples ahora google pay y samsung pay no se quieren quedar atrás y tú podrás pronto hacer pagos en criptomonedas con estas aplicaciones una noticia que creo que es la más importante es que se ha descubierto gracias a que binance y bitcoin son plataformas de red abiertas y todo mundo puede ver las transacciones nada más y nada menos en vainas hay una compra de 111 mil 600 bitcoin que son alrededor de 5 billones de dólares ya hay una nueva ballena con un nuevo punto de entrada que se puede también ver en glass note y básicamente el precio fue ayer en los 48 mil 98 dólares así que ese es un precio bastante fuerte para que baje ya que si alguien gastó 5 billones de dólares ni siquiera en otc ni en minería ni nada dentro de un exchange con precio actual que fue la caída me parece mucha coincidencia pero bueno ya tenemos esa esa compra millonaria o billonaria en 48 mil 98 dólares por otro lado quería decirles que el 11 de febrero en mi grupo privado puse una predicción de cocos puse la predicción de cbc y puse la predicción de acro esas fueron mis tres compras el 11 de diciembre que ha pasado bueno desde el 11 de diciembre del 2021 hemos comprado macro y se ha mantenido ahí aunque subió a 0.065 no la he vendido no la vendí y bajó el precio de compra así que yo la voy a mantener porque creo que puede volver a explotar y a subir ok por otro lado cbc que la compramos el 10 de febrero 11 10 11 de febrero un día antes pero están viendo que el día antes fue el mismo precio básicamente es así subió es así subió desde desde ese precio actual de 12 de febrero al a su máximo fue 148 por ciento 150 por ciento nada despreciable que ya salí de ella y hoy el día el día de hoy cocos que la compramos aquí el 11 de febrero la compramos ese precio cuando estaba la vela esa roja ha subido actualmente a 1.5 a 1.25 dándonos así una ganancia de 85 por ciento nada despreciable en unos que en unos 4 o 5 días con respecto a bitcoin hash esta es una predicción que yo tengo que puse en mi grupo que se se las puedo dar gratis es solamente una predicción puede que sí puede que no muchas veces la pego otras veces no pero yo compré btc st en 70 dólares bajó y la recompren 60 para promediar otro precio y vendimos en 100 dólares y subió a 200 pero bueno no la vendí pero también pero bueno tuve mi 40 40 por ciento de ganancia pero pude haber tenido 140 pero bueno así son los trade ahora bajó a 148 dólares y aunque tiene poco volumen ya los que iban a vender vendieron tanto en ganancias como en pérdidas y la compraste en 200 y está este precio me imagino que ya la vendiste porque te tocó stop loss y bueno lleva un tiempo de consolidación que podemos observarlo ya unos días de consolidación y el macd va a cruzar positivo miren el macd que se está poniendo positivo y bueno se podría entrar a poder probar si vuelve a subir a 190 200 dólares y tendríamos un stop loss en la ema de 50 periodos en los 129 dólares así que ahí se las dejo si la quieren agarrar y otra cosa con bitcoin bueno bitcoin básicamente tiene esa línea morada que es una línea de tendencia personal que lo tocó el 8 de febrero y lo tocó el 15 de febrero y actualmente lo ha vuelto a tocar el 16 de febrero primero fue soporte lo rompió y ahora es resistencia por eso bajo otra vez el precio su resistencia sigue siendo los 49 mil 990 por casi los casi los 50 mil y mi proyección es que va a llegar a los 54 mil dólares el bitcoin por otro lado las resistencia los soportes son la ema de 20 en 48 mil 50 la ema de 50 en 45 mil 880 y esta línea de tendencia personal la línea saber de en 44 mil 400 pero jason donde sacaste esa línea bueno porque la tocó el 31 de enero y la tocó el 8 de febrero y yo creo que esas son las importantes soportes que tiene bitcoin y noticias importantes de celsius ayer hablé de ella se acuerdan que ayer hablé de ella en mi último vídeo bueno ha dado 250 millones de dólares en recompensas eso es lo que han pagado y también tenemos un exchange que se llama exmo que no lo conozco ha sufrido dos ataques en dos meses así que creo que tienen una seguridad muy pobre y si tienes exmo deberías de retirar tu dinero de ahí y el presidente de eeuu joe biden ha dicho que no posee bitcoin y que nunca te pedirá que le envíes uno porque porque básicamente matthew rosak le dio a bill clinton un bitcoin de regalo y bueno se dice que braga obama fue el primer presidente de eeuu que se vio obligado a lidiar con las implicaciones regulatorias para las criptomonedas y la tecnología blockchain nos vemos más tarde en un próximo vídeo para analizar gráficas y hacer un vídeo de análisis técnico así que si quieres alguna moneda comenta abajo y la hacemos en la noche adiós adiós no 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 no